Algo me dice que si Que permanecerá en tu, tu corazón Por una razón estamos aquí Ahora mi niña no, no me digas que no Sé que tal vez no creas en mi Y que tal vez es rápido Te ruego cree en mi amor Yo cuidaré tu corazón Y solos tú y yo En esa habitación Por favor mi amor No te olvides de mí Solos tú y yo En esta habitación Por favor mi amor No te olvides de mí No te olvides de mí No te olvides, no te olvides Ay no te olvides de mí No te olvides, no te olvides No te olvides para mí No te olvides Switch up No te olvides, no te olvides de mí No te olvides de mí No te olvides, no te olvides Gracias.